Música Nos encontramos en la ciudad de Loprumas, Ginoteca, específicamente en la comarca Santa Inés, cooperativa Santos Palacios, la que se encuentra a 151 kilómetros de la ciudad de Managua. Música Nos encontramos en la cooperativa Santos Palacios, ubicada en la comarca Santa Inés, somos una cooperativa legalmente constituida por el Ministerio de Economía Familiar, la integramos 25 socios y nos dedicamos al cultivo de perecederos, zanahorias, pampas, repollo, apio, repollo, café, remolacha, y también estamos en lo que es el cambio climático, es un tema fundamental, un punto importante, reforestar Nicaragua, sembrar árboles, si ven ahí pues al menos tenemos unos arbolitos de ciprés, que al menos con eso vamos a comenzar a sembrar, a tratar de mitigar la deforestación, y reforestar el área, o la área donde han sido más afectadas, para devolverle a la naturaleza lo que le hemos quitado, porque hemos discriminado la naturaleza, y por eso el tiempo de tanta sequía, el tiempo de malos inviernos, de inviernos irregulares, y echar adelante pues, ahora con las lluvias, poner nuestras primeras plantas, comenzar a sembrar nuestros perecederos, y llevar a cabo el proyecto de reforestación, con nuevos viveros y con diversos tipos de árboles que se adaptan a la zona. ¡Sobreza y desolación! Mano a mano, puño a puño, nosotros hemos levantado como mujeres esta cooperativa, ayudándole a nuestros hombres a que levanten la tierra, y nos ha tocado forjarla, de la tierra que se nos había poseído, de nuestros antecesores, y que con esta, con esta revolución, con el compañero Daniel, nos ha puesto de nuevo en nuestras tierras, nosotros aquí luchamos día a día, pero solicitamos que se nos ayude a seguir trabajando, porque nosotros tenemos familia, porque nosotros tenemos hijos, y nosotros necesitamos el apoyo, como nos ha seguido dando la compañera Rosario, y el compañero Daniel, para que nosotros podamos surgir como cooperativismo. Paisajes como este, se pueden apreciar a la orilla de la carretera Santa Inés. Más de 25 pequeños productores y productoras, entre socios y socias, participaron a la actividad, al saludo del Día Internacional de los Trabajadores, organizado por los compañeros y compañeras de la cooperativa Santos Palacios. Felicitar a todos los trabajadores, las trabajadoras, ¿verdad? Como se dice nosotros, nosotros nos gusta cultivar las tierras, somos agricultoras, y por eso queremos algo positivo de las tierras, para sentirnos seguras de lo que tenemos, porque así nosotros podemos trabajar con más fuerza, con más seguridad. Soy productora de este perejil, como algo como verdura, se utiliza en ensalada. Yo lo siembro, compro la semilla, lo echo en almacen, lo siembro, o sea, pues abriste primero la tierra, siembro la semilla, después de tres meses, él ya está apto para cortar, y de esto, esto es lo que hacemos aquí, nosotros las mujeres como productoras. El objetivo de este encuentro es la legalización de la restitución de los derechos de la tierra y su proceso legal, sus actividades es el incremento de la productividad de las hortalizas y el apoyo por el gobierno para los nuevos proyectos de la agricultura. Yo trabajo con zanahoria, esto siembro que ustedes miran, lo hemos cultivado con esfuerzo propio, y le pedimos al gobierno que nos legalice para poder trabajar con más esfuerzos, porque estamos trabajando con esto, y los árboles, estamos cultivándole árboles, y cuidando las fuentes de agua que tenemos, tenemos ya bastante árboles sembrados y las fuentes de agua. Vamos adelante con el proyecto de Frente Sandinista y que viva Daniela y que viva la compañera Rosario. ¡Gracias! 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 Hoy quiero cantar en maria rural un madre del campo madre sin igual hoy quiero cantar tus vata a vos pobre tus desfocos tristes dolor maternado ¡Suscríbete al canal!